Sigue abierto el plazo de inscripción para formar parte de la Peña Cultural Flamenca de Manilva. Para realizar los trámites necesarios han de acudir a la Casa de los Torres de lunes a viernes de 8 de la tarde a 10 de la noche. Hasta el 23 de agosto permanecerá abierta la campaña de captación de socios de la Peña Cultural Flamenca de Manilva de cara a la temporada 2019-2020. Los actuales miembros del colectivo y las personas que quieran formar parte del mismo podrán renovar o sacarse el carnet en la sede ubicada en calle Botica. La Casa de los Torres estará abierta para realizar los trámites de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Las personas que lo deseen también podrán renovar o inscribirse a través de transferencia bancaria en el número de cuenta de Unicaja. En este caso han de solicitar el justificante de la transferencia y enviarlo por WhatsApp a la lista de difusión de la Peña Flamenca si pertenece a la misma. En caso contrario podrán entregarlo directamente en la sede. La cuota anual, como en años anteriores, será de 30 euros. La cuota anual, como en años anteriores, será de 30 euros.